Bienvenidos a Drag Record de RuPaul's All Stars 3, Episodio 1. Y estos fueron mis 5 momentos favoritos del episodio. Número 5, el reto principal. El festival de talentos me dejó un poquito que desear. Me pareció muy repetitivo. Tuvimos 4 reina de olipsinqueadoras que la verdad no me dejaron muy prendido. Y también tuvimos 3 bailotrices. Kennedy Davenport y Aya se lograron prenderme. A mí, a RuPaul, al jurado, al público, a mi vecino, al gato de mi vecino, al rey Guillermo de Holanda, a Rapper Short. Y estoy seguro que muchos de ustedes quieren saber quién es este hombre, así que googleenlo. Pero los cambios de vestuario de Aya le dieron ventaja sobre Kennedy. Las únicas que demostraron algo distinto fueron Torgi Torg y Trixie Mattel. Sin embargo, sus talentos fueron un poquito más... Y un poquito menos... Ben de la Creme se llevó la noche con su danza de los mil pezones. ¿Y saben por qué? Porque a diferencia de las demás reinas, Ben de la Creme nos hizo reír. Yo, de hecho, ya estoy buscando mis pezoneras de besitos y de corazoncitos para el Día de San Valentín. 4. Leer es fundamentalmente divertidísimo y esta temporada tuvo sus momentazos. Gracias a Mamá Ru, tenemos una nueva palabra en el diccionario. Enemy. 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 Oh, honey. Milk se llevó la noche con la broma de Kennedy y de Davenport y cruzar la calle. No más. Luego tenemos a Trixie viboreando a Aya. You're perfect, you're beautiful, you're silver. Luego tenemos a Ben de la Creme. La verdad, todo lo que ella hizo me hizo reír muchísimo. Si, 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 siísimo. Pero se lleva las palmas la lectura que le hizo a Shangela. You have come so far, initially your makeup was kind of busted, your outfits were a mess and your personality was super grading. But look at how far you come now, you are much older. La mala. Torghi Torg. Yo adoro a Torghi Torg. Pero en este rating solo se dedicó a echar veneno y solamente era veneno del feo, no veneno de chistoso. Número 3, la entrada No me refiero a la entrada de cada una de las reinas, esa ya la habíamos visto Me refiero a la entrada de la décima reina, la misteriosa Aquella de la que todos nos estábamos preguntando quién es Y resultó que los rumores son ciertos Y la décima reina que se integra al All Star 3 es Baby Sahara Bennett La ganadora de la temporada número 1 de RuPaul's Drag Race Muchos se preguntan por qué regresas y ya ganaste Yo me pregunto eso Pero en algo de lo que no me había puesto a pensar Es que si Baby Sahara Bennett gana esta corona Sería la única y la primera también reina en ganar dos coronas en el RuPaul's Drag Race Y eso es fierce Ya veremos si Baby tiene lo que se necesita para lograr esta hazaña Y callarnos a muchos la boca ¿Estás oyendo, Milk? Número 2 El lip-sync Cuando después de un lip-sync la canción se me queda en la cabeza Y voy corriendo a meter la canción a mi playlist Y la traigo repitiendo y repitiendo y repitiendo todo el día O quizás una semana Eso quiere decir que el lip-sync fue bueno Y todo eso se logró desde el primer episodio Gracias a el legendario lip-sync de Anaconda Entre Aya y Ben de la Crea En un principio Aya salió con ese traje transparente fabuloso Y empezó a hacer esos pasos así bien fierce Y dije, ya ganó Pero el tono cómico de Ben Que tanto le sirvió a Alaska en el All-Star 2 Empezó a llamar mi atención No nada más mi atención También la de RuPaul También la de los jueces Porque los escuchamos reír Y cuando ya Ben de la Crea Empezó a hacer sus pasos locos y sus caras de No hubo pirueta que Aya pudiera ser Para llamar nuestra atención Y con esto Ben de la Crea Se coronó Y la verdad Ben de la Crea Hizo un primer episodio fabuloso Ganó el Reading Ganó el Challenge Y ganó el Lip-sync Bravo Ben La eliminación me dejó muchos exabruptos Por varias razones Casi que necesito mis pastillas En primer lugar El drama de las reinas Por saber qué orden o qué sistema Iban a seguir para eliminarse entre ellas Y cuando ya me había hecho a la idea De que la bonachona de Ben de la Crea Empezó a eliminar A Chichi M***** Que me voltea la tortilla Y que me elimina a Morgan McMichael Y con esto Cambia toda la dinámica del programa O al menos de esta temporada Porque ahora si lo haces muy muy bien Las demás reinas van a ir por tu cabeza Y no nada más eso Van a estar esperando el momento En el que cometas un error El mínimo El más ligero Y cuando llegues al bottom two Vas a ser la primera en salir de ahí ¡Qué miedo! Ben tomó la mejor decisión Eliminando a Morgan McMichaels Aunque te digan hipócrita Hay que ser buena Pero no hay que ser pendeja Y esto no te hace hipócrita Ni modo Estrategia Y la última gran sorpresa Ocurrió durante la despedida de Morgan Obviamente que todos esperábamos El regreso de las reinas eliminadas O al menos de una Pero el regreso de Chet Michaels Y de Alaska Durante esa despedida Me puso a pensar ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Y cuál va a ser su papel En lo que se refiere Al regreso de las reinas? ¿O de su iluminación? Y por ser un maravilloso cliffhanger Esto se convirtió En mi momento favorito De el episodio uno De RuPaul's Drag Race All Star 3 Y así Con mis miedos Con las criadas apocalípticas Y con anacondas milpesoneras Nos vemos En el siguiente episodio RuPaul's Drag Race All Star episodio 2 Bye ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!